Hoy día el Centro Gerontológico de Atención Diurna Fundación Amiga se viste de fiesta para recibir a nuestros adultos mayores después de todo el año de pandemia. Es nuestro primer día en actividades presenciales. ¿Cuántos adultos mayores el día de hoy se van a dar cita? El retorno progresivo se ha dispuesto con el 50% de los adultos mayores. Es decir, hoy estaremos aquí alrededor de 35 adultos mayores que retornan a las actividades presenciales. ¿Qué tienen programado para el día de hoy? Bueno, hoy día está programado unas actividades realmente de fiesta, se van a hacer juegos, se van a hacer la presentación, porque luego hay adultos que no se conocen, hay adultos nuevos. Entonces hay dinámicas de presentación y un espacio para compartir experiencias de lo que ha sido vivir esta experiencia de pandemia y la expectativa de qué es lo que ellos esperan encontrar acá en el centro. En este lugar, dándole gracias a Dios por tenerlos y haberlos cuidado durante esta pandemia, que supuestamente estaba pronosticado que nosotros los adultos mayores podíamos ser la parte más vulnerable para esa enfermedad, pero Dios nos ha protegido y nos ha cuidado. Y lo otro, de que yo en primer lugar me siento contento, satisfecho, a regresar de nuevamente a este nuevo hogar que las compañeras nos han brindado esta nueva acogida. Y me siento feliz que se reabla de nuevamente porque en ciertos puntos nos ha hecho falta bastante el compañerismo y la atención que siempre hemos tenido aquí en la Fundación Amigas con las cuidadoras de nosotros. Yo lo veo como el segundo año de la escuela, que uno al primer año como que no quiere ir, después uno se acostumbra y cuando regresa a la ocasión al segundo año uno alegre que se encontrase con sus compañeros del año anterior. Eso es muy correcto, es así porque a algunos, o sea, nos hacía falta por decir el compañerismo, porque aquí nosotros, o sea, nos encontramos satisfechos, libres, y, o sea, gozamos de una libertad, de una tranquilidad, de un contacto, de compañerismo, porque tenemos diálogo con los compañeros y, bueno, nos sentimos bien en ese particular. ¿Se sienten útiles porque aprenden dinámicas nuevas en este caso? Sí, aprendemos mucho porque en nuestra casa prácticamente algunos adultos mayores estamos solos, desproteídos de nuestros hijos y de nuestra familia prácticamente, y aquí tenemos una acogida que no la tenemos en su propio hogar. Adalcinda Ortiz Ortiz, otra persona adulta mayor que está acá en el Centro Geontológico de Fundación Amigas. Cuéntenos su regreso, ¿cómo se siente? Me siento contenta, bien agradecida por lo que nos están dando las ayuditas. Los reunimos entre todos ahí, cuando no venimos ellos van a visitarlos allá. Porque una verdad, como dice el real, nos encontramos solas en otras casas, ni con quién conversar, ni con quién es y ya. Mejor dicho, aquí lo hace sentir como persona importante, o persona útil a la sociedad. ¿Qué le dice a sus compañeros? A los que no, de pronto no han podido venir o no quieren venir. No sé, puede que no quieren venir porque andan les rogando. Vengan, vayan. Si usted me dijo, yo no voy a estar al día, yo diría, voy. No sabe lo que se pierde. No, claro, no sabe lo que se pierde. No sabe nada. ¿Qué era lo que yo los envidio? Quiero estar aquí todos los días, aunque sea para almorzar. Cuéntenos su vivencia, don José. Su compañero le dice que usted tiene pinta de alcalde. ¿Por qué? Bueno, muchas gracias. Es un respeto. Cuéntenos, ¿cómo se siente aquí en este lugar? Por el momento, creo que no solo yo, nos debemos sentir en especial, mi persona, muy feliz y satisfecho en el retorno de la institución que hasta este momento va a ser nuestras casas, nuestras familias, ¿no? Porque venimos a un lugar donde se puede distraer uno, dialogar con todos los compañeros, dialogar con los miembros de la institución que nos dan la mano para estar nosotros aquí de cerca. Y también sentirnos por una vez más por recibir las manos colaboradoras de la institución. Y a la vez, pues, le repito, sentirnos con una alegría más la parte de esta bendita enfermedad que nos acomplejó. Bien lo dijo el compañero, pues, que previsto estaba, eran nosotros los mayores adultos, que quizás nos íbamos a ir primero. Pero con la bendición de Dios, estamos aquí al frente y presentes. Creo que casi todos, porque la mayoría de que conformamos aquí en la institución, por mi barrio, solo uno hay fallecido. Y el resto, no sé lo demás. Están vivitos y coleando. Estamos aquí en la lucha. Licenciada, habiendo dialogado con las personas adultas mayores, se sienten felices. ¿Cómo ha sido el contacto con ellos en este tiempo de pandemia? Casi dos años. ¿Pero han mantenido siempre este diálogo con ellos? Sí, bueno, tenemos que felicitar las disposiciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social, que como una estrategia de acompañamiento se organizó para que todos los que trabajamos en los centros gerontológicos estuviéramos en contacto diario con ellos de manera telemática con aquellos que tienen dispositivos celulares. Nosotros tuvimos que hacer todo un trabajo en los barrios, en la comunidad, con la familia, con los parientes, para que pudiéramos poder tener información, comunicarnos con ellos cada día. Cada trabajador de acá debía llamar cada día a 10 usuarios, de manera que estábamos permanentemente en comunicación con ellos, los hemos sostenido, los hemos acompañado, entregando también recomendaciones de cuidado, de autocuidado para ellos y para la familia. Esto quiere decir que el trabajo ha sido siempre plantado en contacto con ellos. Además, al momento hay pocos, pero van llegando lo que hay en el transcurso del día, porque este es el primer día. Sí, bueno, hemos estado en contacto permanente. Este es el primer día de reencuentro dispuesto por el MIE. Son pocos porque estamos recogiendo, nosotros tenemos el recorrido con el bus y vamos hasta la propicia, la 15 de marzo, el gatazo. Entonces estamos recogiendo los adultos y ya luego ellos se integran para continuar y dar inicio realmente a este día en el que todos nos sentimos contentos. Licenciada, háganle un llamado a los que faltan para ver si de una u otra forma para que se den cita acá, a su lugar de distracción, digámosle así, porque aquí vienen a estar distraídos ellos, los adultos mayores. Bueno, no es que faltan, está dispuesto solo que vengan 35 adultos, que es nuestro 50%, y ellos están ya en la buceta, que hace el recorrido, están llegando. Ya vienen. Entonces, sí, hacer un llamado más bien a nivel general, porque no es solo este centro que hay en la ciudad, hay en varios barrios. Hacer un llamado a los familiares, a los adultos mayores, que se integren, que se integren tomando todas las medidas de bioseguridad, porque realmente pensamos que el confinamiento puede haber afectado a nivel emocional, a nivel físico, a nivel social inclusive. Y creo que estos espacios son los espacios que ellos necesitan para poder mantenerse activos, saludables y optimistas.